Hola querida comunidad de la Escuela Especial Claret, como equipo pastoral te queremos invitar a participar junto a tu familia en este mes claretiano a través de las redes sociales para que como hacía Claret anunciemos por todos los medios posibles la celebración de los 150 años de su pascua. Si perteneces del nivel de transición 1 y 2 al quinto y sexto básico, suba un video con la siguiente dinámica, donde participes con un miembro de tu familia. ¡Anímate y juntos bailemos! Ten presente que la publicación con más likes tendrá un premio, así que recuerda etiquetarnos a arroa pastoral instituto claret y usa el hashtag clareteando. ¡Somos la viña joven que arde en caridad! De nuestro amigo Karen, tú lo vas a conocer. Cuando él era niño, jugaba, corría, cantaba, saltaba, soñaba y amaba. Jugaba, corría, cantaba, saltaba, soñaba y amaba. Y con su hermanita rosa, en fucimaya rezaba, ven que vamos a jugar, ven que te quiero contar. De nuestro amigo Karen, tú lo vas a conocer. Cuando él era joven, jugaba, corría, cantaba, saltaba, soñaba y amaba. Jugaba, jugaba, corría, cantaba, saltaba, soñaba y amaba. Y con su padre en la fábrica, en el pelar trabajaba. Ven que vamos a jugar, ven que te quiero contar. Ven que te quiero contar, ven que te quiero contar. De nuestro amigo Karen, tú lo vas a conocer. Cuando él era adulto, jugaba, corría, cantaba, saltaba, soñaba y amaba. Jugaba, corría, cantaba, saltaba, soñaba y amaba. Y de la mano de María, por el mundo evangelizaba. Jugaba, corría, cantaba, saltaba, soñaba y amaba. Jugaba, corría, cantaba, saltaba, soñaba y amaba. Jugaba, corría, cantaba, saltaba, soñaba y amaba. Jugaba, corría, cantaba, saltaba y amaba. Jugaba, corría, cantaba, cal Amazonil. Jugaba, tingüece, etc.